¡Manoprendí! ¿Quién nace? ¿Quién nace? ¿Quién nace? ¿Visite nuestro nombre? ¿Eso? ¿Quién nace? ¡Ale, entra! ¡Cota! ¿Vos son quién? Buatar de Tiw Soy Tiwuiad ¿Vos son quién? Tio Yado. ¿Tio Yado te mandó o tú que es Tio Yado? No, yo soy Tio Yado. Mi padre es un granito. Mi padre es un granito. Sí, mi padre. ¿Tio Yado? ¿Tienes un granito? Soy yo, Tio. Pero realmente, esto es fantástico. Senta, venga, venga. Ven a sentar. Ah, no hay. Ah, está tan zambi, lo lento. ¿Vas que es Tio Yado? Sí. ¿Tio Yado, Mozambicano? Sí, sí. Así, tú eres muy buenísimo. Pero esto es increíble. Yo esperaba una persona grande, porque cuando se dice Tio Yado. Tio Yado, una persona grande. Porque el tío que te va a hablar con el tío Mbutamuto, tú eres muy buenísimo. Voy a llamar a mi abuela, no admito la falta de respeto. Tú estás a mentir. Tio Yado es grande. Te mandaron a ti. Se hace pasar de todo el tío. Esto es un crimen. Tio Yado es grande. No es que tú eres pequeño. Tio Yado, soy yo. Tio Yado. Tio Yado, todo el bocado. Tio Yado, es metade de persona. Para hablar con el suelo. Tienes que me respetar. Yo soy tu tío. Y él está a negar que no te engravidó. Me coman. Cala-te y no me responde. Él está aquí todo pequeño. Y cuando se habla de ti o es persona grande. Tio Yado, es metade de 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 persona grande. Conquistei. Achei ella bonita. Conquistei. Ah, en mi familia, la belleza es sobrada. Está bien, es sobrada. Y también su familia, como gente de la calle, está bien. Ahora explica. Entonces, ¿qué pasó? Yo estoy conquistando ella. Aham. Ella dijo que no, eso de conquistar aquí no, yo estoy de parcial. Me da su dinero, vamos donde quiera, pronto. Yo pagué cosas, 500 metros de casa. Ay. Aquí son 5 mil cosas. Ay. No. Yo fui allá, sucedió algo. Después, 10 días de taxi, fui embora. Eso es verdad. Sí, es verdad. Después me llamó y me dijo que está de grávida. Yo comencé a estar de grávida. Servicio que yo ya pagué. No. Por eso le llamé porque ella me cobró. El amor que hicimos fue cobrado. Teado. El amor con la urbanidad. Teado. Así que usted llegó aquí y habló todo esto. ¿Crees que yo voy a caer en tu conversa? Yo soy una persona que estudé. Sí. No. 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 No.